Amigos, ¿qué tal? Yo me encuentro con el Grupo Carrera. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios, aquí echándole ganas. Muy bien, a ver, vamos a empezar presentándonos. Iniciamos por acá. Mi nombre es Ricardo De Hoyos, bajo sexto y segunda voz del Grupo Carrera. Mi nombre es Carlos Guerreros, yo toco la batería con el Grupo Carrera. Nicolás Mena, primera voz y guitarrista del Grupo Carrera. Alexis Caballero, tercera voz y beisista. Juan Javier Cantú, acordeonista del Grupo Carrera. Ah, muy bien, muchachos. A ver, ¿quién me va a contar por aquí qué es lo que anda haciendo el Grupo Carrera? Porque nada más veo por ahí, con su manager en Facebook, que están en muy buenas manos, ¿verdad? Que se van a Houston, se van por toda la Unión Americana, trabajando y chambeando. Gracias a Dios, compadre, que nos ha estado yendo muy bien, a pesar de ser una agrupación muy joven, muy nueva. Aunque tengamos poquito, gracias a Dios, nos ha sobrado el trabajo y nos han sobrado bendiciones, gracias a Dios. A ver, háblemen un poco del género del Grupo. Del género del Grupo es algo así, norteño live, como un poco alterado, pero le mezclamos mucho norteño, pop, banda y rock, porque todos tenemos algo de diferente. Este rockero aquí. Un poquito más, un poquito. A ver, ¿qué tipo de música de rock le mezclan ahí con el norteño banda? Mechalica, sí. No, no, es un rock un poquito menos, más pop, algo así, pero es algo más fresco, algo más que la gente puede apreciar más, más agradable. Algo más que cuando en el antro están, se les olvida lo fresa, se les olvida todo y empiezan a zapatearle y a bailarle. Cuéntame por acá, ¿cuáles son sus planes, sus proyectos? Pues más que nada, nosotros queremos salir adelante, somos un grupo joven, como lo ven, y queremos no quedarnos aquí hasta en casa en el Valle, sino que se abran las puertas y podemos llegar a lograr metas grandes. Oigan, ¿y en quién se inspiran su música, a quién admiran, a quién siguen sus pasos? Es algo, yo pienso que eso es algo que nos distingue, porque ninguno de nosotros ha estado en ninguna otra agrupación. Por ejemplo, pues a mí me gusta mucho Gerardo Ortiz, lo que es Calibre 50, pues a aquel le gusta la música rock, aquel pues es bien norteño, pues mi camarada Carlito siempre ha tocado música un poquito más calmada, y pues aquel siempre ha andado conmigo. Entonces cada quien tiene diferentes artistas, diferentes, como se les puede decir, gente a seguir, y pues yo pienso que es lo que nos hace Grupo Carrera, lo diferente. Es una mezcla de todo y creo que ustedes lo hacen súper bien, sus materiales discográficos ya están grabando, ya tienen su disco, ¿qué onda con eso? Para que la gente lo espere muy pronto, el disco ya estamos a punto de salir, ya está a punto de salir a la venta, no te puedo decir en cuánto tiempo, pero ya casi está listo. Ahorita con las redes sociales, con iTunes y todo, ahí mismo pueden encontrar toda la información de Grupo Carrera, ¿dónde los podemos seguir, muchachos? A ver, por acá, ¿quién me puede decir las redes sociales? A ver. En Facebook es Grupo Carrera y en Instagram es Grupo Carrera Oficial. También en Snapchat que se llama Somos Carrera, para que nos esté siguiendo a todos los fans. Y nuestro sencillo que ya anda por ahí en YouTube, iTunes, Spotify y todo eso, para que lo busquen la media naranja, ahí está para toda la raza. Acerca de este sencillo, mi media naranja. Mi compadre Ramón Pérez, ahí es la joya, saludos. Él no la pasó cuando estábamos empezando el verano pasado y es una canción muy diferente. Bueno, muchachos, no me queda más que desearles éxito en su carrera. Yo sé que van a otra entrevista. Dios los bendiga y aquí estamos. Y no me queda más que felicitar a mi compadre Pepe Lepiu por el gran trabajo que está haciendo con ustedes. Sigan así y pues yo les deseo el mejor del éxito. Ellos son el Grupo Carrera, yo soy su amigo Isi Garza. Muchas gracias.